queridos alumnos y alumnas bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos a la distancia en la clase de hoy vamos a seguir viendo el problema de pickup y delivery la clase pasada definimos tres categorías para este problema one to one one to many to one y many to many many to many lo explicamos la clase pasada así que la clase de hoy vamos a concentrarnos en las otras dos variantes así que sin más preámbulos comencemos veamos ahora la formulación matemática del problema en su versión one to many to one los problemas 1 m1 one to many to one pueden ser clasificados según las siguientes categorías en primer lugar podemos hablar de problemas donde existe una red de retorno es decir un backhaul cuando las entregas deben ocurrir antes que los retiros o pueden ser mixtos cuando el orden de los retiros de las entregas puede ocurrir en forma intercalada si similar de hecho a lo que a lo que ya discutimos en el capítulo o en las clases anteriores cuando hablábamos de las variantes del problema entonces tenemos red de retorno es decir hay un conjunto de nodos que tiene que ser visitado primero y un conjunto de nodos que tiene que ser visitado después noten que en este problema y va a depender un poco de la naturaleza del problema en sí que estemos mirando cuando tenemos múltiples vehículos una ruta factible podría sólo visitar clientes de la primera mitad de la ruta o sólo clientes de la segunda mitad de la ruta pero lo que estamos exigiendo es que las rutas comiencen con nodos del primer tipo y terminen con nodos del segundo tipo los nodos del primer tipo normalmente van a ser deliveries y los nodos del segundo tipo van a ser los pickups y mixto ocurre entonces cuando no hay un orden impuesto y nosotros podemos evitar los nodos en el orden que queramos podemos recoger cuando queramos y podemos entregar cuando queramos siempre y cuando la capacidad del vehículo no se vea superada en ningún momento y también podemos hablar de problemas con demanda sencilla que ocurren cuando cada cliente corresponde a un pick up o a una entrega y esto ocurre en forma excluyente tenemos lugares de recogida y lugares de entrega cuando existe al menos uno de nuestro problema que posee retiros y entregas al mismo tiempo este problema lo vamos a conocer como un problema simultáneo en vez de en vez de sencillo en vez de demanda sencilla entonces veamos un ejemplito pequeño de cada una de estas categorías para ver cómo se ven y qué dificultades podríamos tener al modelarla pensemos primero en la comparación de demanda sencilla entonces son problemas donde los nodos son puramente de pick up o de delivery los problemas de demanda simultánea van a ser problemas donde existen nodos en este caso este nodo de acá o este nodo de acá donde existen requerimientos combinados de los dos tipos al mismo tiempo solución mixta ocurre entonces cuando nosotros podemos visitar los nodos en el orden que se nos antoje básicamente cierto no existe una relación de precedencia de los nodos de delivery versus los nodos de pick up entonces podemos tener rutas de ese tipo en el caso de demanda simultánea la idea es similar salimos del dipot con la carga que queremos entregar naturalmente y hacemos las entregas en cada nodo y las recogidas que corresponden en cada nodo de la siguiente manera en el caso de demanda sencilla pero con red de retorno estamos obligados a primero visitar los nodos de entregas y después podemos hacer el recorrido para hacer las recogidas en los nodos que corresponden y en el caso con demanda simultánea y red de retorno se nos agrega una complicación porque este nodo de acá por muy mixto que sea nosotros estamos imponiendo esta condición donde primero se hacen todas las entregas y después hacen todas las recogidas entonces estamos obligados a hacer una cosa por ejemplo como esta primero hacer todas nuestras entregas y después recién hacer nuestro recorrido de recogidas entonces acá se nos pueden generar estas situaciones que parecen medio extrañas cierto donde uno puede ser visitado más de una vez en una ruta pero pensémoslo un segundo es tan complicado como parece esto no hay una solución trivial a esta dificultad y esa solución trivial es simplemente considerar que existen dos nodos uno encima del otro con distancia cero entre ellos con todas las características que esto implica cierto un nodo es el nodo de delivery que está en la red primaria podríamos llamar y un nodo de recogida que está en la red de retorno la versión más común de este problema corresponde al vrp with simultaneous pickup and delivery o sea vamos a ver el caso simultáneo sea un grafo completo g de b coma a y una flota k de vehículos idénticos cada uno de capacidad q el vértice cero va a representar al depot y los restantes nodos van a representar a los clientes cada arco posee asociado un costo c y j es decir hasta ahora la misma cosa del problema anterior cierto pero acá vamos a empezar a tener una primera diferencia en primer lugar vamos a tener dos tipos de demanda y las dos van a ser positivas ahora vamos a tener las demandas q que son los requerimientos de entrega y las demandas p que son los requerimientos de pickup las variables que vamos a ocupar para modelar este problema son las variables x y jk de la misma manera que antes y que significa lo mismo que antes vamos a tener ahora dos variables de flujo en el fondo una que presenta el flujo del del commodity o del producto que se reparte y otro que es el producto que se recoge entonces vamos a definir como y la carga transportada en el arco y j del producto a recoger y como z la carga transportada del producto a entregar bien entonces tenemos nuestras variables definidas para el problema y cómo se modelaría este problema veámoslo directamente esta vez se ve un poquito un poquito intimidante pero la verdad es que no es tan complicado porque porque tenemos estas primeras tres variables que representan las variables de conservación de los vehículos con las que hemos trabajado siempre tenemos una primera restricción que impone que todos los clientes sean visitados por un vehículo y exactamente una sola vez la restricción que impone que la cantidad de arcos que entran siendo utilizados a un nodo sea la misma cantidad de los arcos que salen y además que pertenezcan además a un mismo vehículo tenemos acá una restricción que va a indicar que cada vehículo puede salir del depot a lo más una vez o quedarse en el depot tenemos acá nuestra restricción de capacidad que es muy similar a la que teníamos antes si de hecho podríamos haber puesto el cero acá a la izquierda en vez de acá abajo y nos queda más parecida todavía y tenemos simplemente que la suma de las dos cargas de los dos productos que tenemos en el vehículo no puede superar la carga de la capacidad máxima del camión si es que es un arco que se usa y si es que un arco que no se usa simplemente no puede haber flujo en este en este arco en particular restricción de conservación de carga a nivel de y y a nivel de zetas se hace por separado uno ligado a los p y otro ligado a los q esto es una extensión mínima de lo que ya habíamos visto recién y tenemos nuestras variables que tienen que ser no negativas y en las variables de acá que tienen que ser binarias probablemente en este lugar tendría más sentido poner una a que una b corta porque los y j son arcos y tienen que pertenecer al conjunto de arcos es necesario agregar restricciones de eliminación de estructura en este caso la respuesta es no y por qué porque la carga del producto que estamos recogiendo ahora sí es siempre creciente y la del producto que estamos entregando siempre decreciente qué quiere decir esto por qué pasa esto pensemos primero en por qué en el ejemplo que resolvimos recién podíamos tener esta situación en la que se nos genera en subturos y esto ocurría porque la carga podía subir o bajar teníamos que podíamos restar carga y que se compense con la carga que estábamos sumando y que eso sume cero en otras palabras para que un subturo ocurra tenemos que tener un conjunto de nodos cuya suma de demandas considerando demandas para arriba y demandas para abajo de cero sin embargo en este caso estamos ocupando variables para modelar por separado lo que se recoge y lo que se entrega y esas dos cantidades van a ser o monótona monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes por lo tanto nos garantiza que no vamos a tener ese tipo de problemas y es posible agregar en este caso restricciones para la simetría tenemos su índice k lo que nos da a entender de que probablemente es el caso y la verdad es que sí que es el caso hay que tener ojo en todo caso porque la existencia de su índice k no es suficiente como para poder llegar y concluir que tenemos que eliminar subturos de hecho si la flota fuera heterogénea tendríamos que tener mucho cuidado antes de incorporar restricciones de simetría porque la ruta efectuada por el vehículo 1 podría no ser factible para el vehículo 2 podrían dejar de ser intercambiables entonces hay que ser súper súper cuidadoso y uno tiene que mirar de mucho más cerca cuáles son las verdaderas oportunidades de eliminar simetrías que existen en el problema que queda cuando existen este tipo de particularidades en la flota o algún otro tipo de particularidades que hacen que las variables para distintos vehículos no sean intercambiables veamos entonces ahora la formulación matemática del último de los tres problemas el problema one to one en esta categoría del pick up y delivery problem incluiríamos incluiríamos incluimos al dial arrive problem que normalmente como les decía antes como se trata de personas vamos a preocuparnos de el nivel de servicio por lo tanto tenemos que poner atención a los tiempos por lo tanto el problema que acá vamos a plantear es el pick up and delivery problem vrp with time windows vamos a estudiar la versión con ventanas de tiempo y que es la que está inspirada en el caso con personas porque es la más ambiciosa de las formulaciones cierto si ustedes saben hacer esto también saben hacerlas sin ventanas de tiempo entonces comencemos por dar un ejemplo de cómo se ve un problema de este tipo supongamos que tenemos una red que en este caso simplemente para para ilustrar la dibujé como una red como una red que da que da la intuición de que esto es un problema que lo estamos modelando basado en arcos sí pero de todas formas en la práctica al final nosotros conocemos directamente por ejemplo el tiempo de viaje entre este no y este no y eso es algo preprocesado sí y eso nos permite trabajar a nivel de nodos pero sólo para fines ilustrativos miremos el dibujo de esta manera ya vamos a tener algunos posibles destinos de viajes vamos a tener un furgón nuestro vehículo que comienza su recorrido en algún nodo que lo vamos a definir como depot a una hora dada digamos por ejemplo a las 8 de la mañana y vamos a tener que en distintos lugares se generan requerimientos por viajes y estos requerimientos por viajes tienen varias características en primer lugar tienen que decirnos hacia dónde van por ejemplo esta persona quiere ir a esta casita tenemos que además saber desde qué hora pueden ser recogidos y hasta qué hora están dispuestos a llegar a su destino cierto entonces este 8 aplica este nodo de acá estrictamente y este 9 aplica a este nodo de acá y nosotros podríamos además además agregar otras restricciones de que si esta persona está dispuesta a salir a las 8 15 significa que no está dispuesta a esperar más que tanto por subirse al vehículo también podríamos incluir ese tipo de restricciones en forma trivial pero estamos viendo esta versión que es genérica y que sirve como para entender las demás también generamos una podemos decir que existe una demanda ahí arriba con esas características y otro viaje aquí abajo con estas características en este ejemplo ocupé puros viajes de una pura persona y existe un viaje hacia cada destino por supuesto que eso también puede ser generalizado cómo modelamos entonces o qué es lo que estamos buscando en este problema estamos buscando una ruta que sea por ejemplo como esta el furgón puede partir de acá y pasar a buscar a esta primera persona cierto no pasadas las 8 y cuarto que es a la hora que se libera este viaje tenemos igual la presión para no dejarlo pero muy tarde porque tenemos que llegar antes de las 9 a su destino pasamos a buscar a esta persona supongamos que los tiempos de viaje acá dan obviamente supone que tenemos que revisarlos pero no no quise complicar las matemáticas de esto para que se entienda bien el concepto podemos hacer un recorrido hasta visitar a la próxima persona que recogemos que es la que se dirige a la fábrica que hay allá abajo a esta persona la hemos recogido después de las ocho y media significa que todavía estamos a tiempo de llegar a las nueve a la casa de hecho nos vamos directo a la casa y en este momento dejamos a la persona que recogimos primero así que noten que esto también funciona más o menos como un colectivo si podemos tener a más de una persona al mismo tiempo arriba del vehículo después de la casa podemos ir a la fábrica y en este momento el vehículo vuelve a quedar vacío y ahora somos capaces de ir a buscar a la persona que va a la escuela o a la universidad y llevarla a su destino todo esto suponiendo que no estamos llegando más tarde que las 10 20 acá y que los tiempos efectivamente cuadran y una vez que llegamos ahí tenemos que volver con nuestro auto al depot que podría ser el inicial o podría estar en otro lugar perfectamente o podría incluso ser abierto podríamos dejar que la ruta termine donde 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 queramos y no contemos el costo de volver hasta el final cómo modelamos matemáticamente este problema entonces sea un grafo g v coma a donde v es la unión de los nodos de pick up y de delivery y acá estamos definiendo los nodos de pick up y delivery de una manera bien especial vamos a decir que los nodos de pick up son los nodos desde el 1 hasta el n y que los nodos de delivery ocupan los n números que tocan después es decir desde el n más 1 hasta el 2 n además de estos dos conjuntos vamos a poner un depot al comienzo y al final vamos a inmediatamente poner un depot desdoblado para trabajar con el caso general donde estos nodos no tienen por qué coincidir el de inicio del recorrido y el final del recorrido del vehículo y estos nodos los vamos a llamar 0 y 2 n más 1 para conservar esta simetría para que se vea más o menos armonioso también la notación un requerimiento va a consistir en transportar un pedido vamos a decir que son pedidos pueden ser personas pedidos de lo mismo de tamaño q sub i desde el nodo i que pertenece al conjunto de nodos de pick up hasta el nodo como les decía recién n más i que pertenece al conjunto de nodos de destino de delivery cada nodo posee además asociado un tiempo de servicio y esto nuevamente lo estamos incorporando para generalizar nosotros podríamos trabajar en una versión donde no hay tiempo de servicio pero además vamos a suponer que en cada nodo vamos a tener que estar detenidos una cantidad de tiempo para poder entregar nuestro servicio que tenemos que entregar en ese nodo puede ser carga descarga lo que sea vamos a asumir si en esta versión podríamos también generalizarlo sin problema que ese 0 ese 2 n más 1 q 0 y q 2 n más 1 valen 0 es decir en el depot no hay tiempo de la tensión en el depot no se recogen ni se dejan pasajeros y que q de n más 1 es igual a menos qi que significa esto esto de acá es un truco parecido al many to many que nosotros poníamos las entregas en negativo las recogidas en positivo de forma de que un nodo positivo además le sube la cantidad de carga a nuestro vehículo y un nodo negativo le baja la cantidad de carga a nuestro vehículo cada nodo posee además una ventana de tiempo para el inicio del servicio definida por a y b sub i la flota k está compuesta por vehículos de capacidad q sub k es decir vamos a modelar esto con flotas heterogéneas y con un tiempo máximo de servicio de l sub k cada vehículo además tiene una tiene un tiempo máximo de recorrido cada arco va a poder va a tener asociado un costo que esta vez no va a depender del vehículo podría pero no es el caso y un tiempo de viaje ti j veamos entonces cómo queda en primer lugar cómo se adapta el ejemplo genérico que les di recién a este tipo de notación cuántos elementos debería tener el conjunto p en este dibujo que tenemos acá el conjunto p naturalmente va a tener tres elementos los nodos 1 2 y 3 y el conjunto d van a tener tres nodos 4 5 y 6 que corresponden a los puntos de entrega de estos otros tres nodos y en el mismo orden además entonces si definimos a este cliente de acá arriba por ejemplo como el nodo 1 podríamos decir entonces que él es el nodo 1 y vamos a además empezar a contar el tiempo a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana vamos a decir entonces que estamos en el minuto cero y después en cada hora vamos a vamos a representarla por su tiempo en minutos entonces este nodo de acá arriba podríamos definirlo como el nodo 1 y con una ventana de tiempo que transcurre desde el minuto 15 hasta el minuto 60 es decir 8 y cuarto hasta las 9 de la mañana si no me equivoco muy bien si este de acá que va para la casa es el nodo 1 que nodo tiene que ser la casa de acuerdo a lo que habíamos conversado el punto de entrega de una recogida es el índice de la recogida más n es decir 1 más n que en este caso era 3 tenemos que el nodo 4 entonces tiene que ser esa casa y que el rango además lo pusimos como 15 y 60 estamos ocupando por eso ventanas la misma ventana acá y la misma ventana acá con la idea de que acá manda el 15 acá manda el 60 y poner este 60 acá en el fondo va a ser redundante porque este 60 de acá es más exigente y lo mismo pasa con los 15 vamos a definir a este a este señor de acá como el número 2 y su destino el de acá entonces ese es el 5 y acá tenemos 3 y 6 qué pasa si dos personas comparten origen o qué pasa si dos personas comparten destino bueno la respuesta es sencilla dibujamos dos nodos en el mismo lugar así de simple cierto cada origen de viaje cada destino de viaje es un nodo individual independiente de que pueda caer en el mismo lugar con viajes que provienen de distintos lados o viajes que se dirigen hacia distintos lados este nodo de acá lo vamos a definir como nodo de dipot de principio y de fin del viaje por lo tanto ese nodo de ahí va a ser el 0 y el 7 y su horario de atención empieza en el minuto 0 y el minuto final le puse 200 por poner un número más o menos inflado pero puede ser puede ser cualquiera agregamos además el hecho de que en los nodos de recogida existe una demanda positiva es decir ahí se sube una persona y en los nodos de entrega se baja una persona si en este nodo de acá se hubieran subido dos personas acá hubiéramos puesto un 2 y acá también habríamos puesto un 2 bueno las variables con las que vamos a modelar este problema son las siguientes tenemos las variables x que son binarias y que valen 1 cuando el arco y j es utilizado por el vehículo k la misma familia de variables que teníamos hasta ahora vamos a definir t y sub k como el tiempo en el que el vehículo k comienza su servicio en el nodo y y esto de acá es importante y lo pongo así destacado porque también podemos modelar este problema ocupando los tiempos de término de servicio como referencia entonces es importante saber cuál estamos ocupando como referencia estamos ocupando como referencia el momento en el que comienza el servicio y vamos a definir q como la carga del vehículo k en el nodo y pero además también acá podemos ocupar dos convenciones distintas podemos hablar justo al momento de llegar es decir antes de descargar o antes de cargar o justo después de visitar es decir después de cargar o después de descargar y en este caso estamos diciendo a la salida ya entonces es importante definir una convención y ser explícito con esto porque cualquiera de las dos vale no es necesario decirlo pero también siempre ustedes están invitados a pausar y a tratar de ver si son capaces de resolverlo o de modelarlo por su cuenta entonces cuál sería nuestra función objetivo directa trivial todos los arcos utilizados tienen un costo entonces sumamos esos costos sujeto a qué cosa todos los nodos tienen que ser visitados de hecho lo estamos exigiendo no tener acá para los nodos de pick up porque va a ser evidente cuando agregamos el resto de las restricciones quizás podríamos agregarlo para todos los nodos si podríamos agregarlo para todos los nodos y no pasaría nada malo pero vamos a exigir que todos los nodos de pick up sean visitados qué quiere decir esta restricción de acá fíjense en este detalle en este lugar aparece i y en este lugar aparece n más i qué relación entonces tienen este nodo con este nodo significa que estamos mirando para cualquier nodo de pick up una suma en el nodo de pick up y una suma en el nodo de delivery asociado a ese pick up y además con el mismo vehículo qué es lo que está diciendo esta restricción entonces lo que está diciendo simplemente es que si un vehículo visita a un nodo de pick up ese mismo vehículo tiene que visitar al nodo de delivery además acá agregamos una restricción que en este caso estamos obligando a todos los vehículos a salir del nodo de depot ¿por qué? porque como el nodo de depot está desdoblado y tiene un depot de origen y un depot de destino incluso si el vehículo no se utiliza ese vehículo tiene que salir del nodo de origen y entrar en el nodo depot destino y si nosotros queremos permitir que los nodos no realicen una ruta sencillo ponemos un arco que conecta directamente el depot origen el depot destino y lo hacemos gratis y de esa manera los vehículos pueden quedarse en el depot o irse directo del depot de origen al depot destino sin entregar servicio tenemos esta restricción de acá que es una común y silvestre conservación de flujo y esta restricción de acá que si se fijan incluye al nodo 2N más 1 entonces exige que las rutas terminen en el nodo de destino y acá alguno de ustedes podría observar con justa razón que si es que nuestras restricciones de conservación operan para todos los nodos si es que estamos obligados a visitar todos los pick-ups pero visitar los pick-ups obliga a visitar los deliveries la verdad es que la ruta podría estar obligada a terminar acá esto de acá entonces se encarga de la parte del diseño de rutas de las rutas de los vehículos fíjense que no hemos mirado todavía ni la carga ni los tiempos ni nada de eso entonces hagámonos cargo de la carga y de los tiempos ahora sigamos con las restricciones esta restricción de acá la escribí de esta manera para primero que quede de una manera bien entendible y después podemos transformarla en algo lineal porque tal como está acá no es lineal pero ¿qué es lo que está diciendo? esto de acá si x es 0 es decir si un arco no es utilizado la variable de ese vehículo con ese nodo queda libre ¿por qué? porque en realidad ese vehículo ni siquiera está visitando ese nodo entonces dejamos que el modelo haga lo que quiera con esa variable ¿ya? pero si es que x y jk vale 1 es decir si es que hay un vehículo ocupando ese arco significa que ese vehículo es el que tiende a i y a j entonces tenemos esta situación si es que x vale 1 significa que este vehículo el k es el que tiende al cliente tanto al cliente i como al cliente j entonces tenemos que exigir que el tiempo en el que comienza el servicio en j es mayor o igual que el tiempo en el que comenzó el servicio en i más el tiempo que tuvimos que estar detenidos en i más el tiempo que nos tomó llegar a j y esto es un mayor o igual además porque nosotros podríamos tener que esto nos permita llegar antes a j de la hora que se abre su ventana entonces que tj después va a estar además restringido restringido por la ventana de tiempo asociada ¿ya? entonces todo acá me garantiza de que tengo tiempo para alcanzar a llegar a j dicho en otras palabras más sencillas esto de acá nuevamente es una restricción que aplica solamente si ese arco si ese arco ocurre ya habíamos dicho que la carga se medía saliendo del nodo ¿sí? entonces si x es cero el q queda libre y ese q en verdad no significa nada para nosotros porque estamos hablando de la carga con la que sale el vehículo k del cliente j pero el vehículo k no atiende al cliente j entonces esa q de ahí es una q que queda volando en el modelo que en verdad no nos importa mucho y que de hecho en todo caso por lo general representan ineficiencias para los modelos de optimización y son parte de los problemas que van ligados a tener que trabajar con este tipo de restricciones que después se transforman en una big game pero volviendo a lo que estábamos discutiendo si esto vale cero entonces q queda libre y si x vale uno entonces tenemos que la carga de del vehículo en j es la carga del vehículo en i más la carga que recogió o entregó en j recuerden que este q también podía ser negativo si es que estamos en un nodo donde estamos dejando un pasajero o dejando carga ¿qué quiere decir esta restricción de acá? miremoslo en segundo en primer lugar notemos que relaciona n más i con i lo que esta restricción impone es que el momento de llegada a un nodo de delivery tiene que ser posterior al momento de llegada del nodo correspondiente de recogida y en el mejor de los casos además la diferencia entre estos dos tiempos tiene que considerar el tiempo de atención en el nodo de recogida más un tiempo de viaje directo entre el nodo de recogida y el nodo de delivery seguimos tenemos una restricción que dice que t 2n más 1,k menos t0k es menor o igual que lk que querrá decir esto recordemos que era lk lk era la duración del recorrido del vehículo k por lo tanto esto es alguna forma de calcular la duración del recorrido y como estamos calculando la duración del recorrido el momento en el que podemos llegar al depot menos el momento en el que salimos del depot directo la restricción de las ventanas de tiempo botado es fácil cierto tenemos que llegar o tenemos que iniciar nuestro servicio dentro de la ventana de tiempo porque esta restricción de acá arriba nos permite llegar antes pero no nos permite iniciar el servicio antes que a sub i entonces tenemos que iniciar el servicio entre a sub i y b sub i y noten estamos modelando o estamos definiendo las ventanas como las ventanas correspondiente al momento en que yo necesito llegar al cliente es decir si es que mi atención dura una hora y el cliente puede estar conmigo hasta las 11 de la mañana entonces tengo que indicarle al modelo que yo puedo llegar hasta las 10 cierto es equivalente tenemos también esta restricción de acá que se ve enredada pero en verdad es trivial voy a mostrarles primero la versión evidente que es esa de ahí es decir lo que estamos diciendo es que las variables de carga de los vehículos del vehículo k en el nodo i tiene que ser no negativa y además no puede superar la capacidad del vehículo directo ¿cómo pasamos de esto para acá? bueno estamos ocupando ideas un poquito más inteligentes que apretan un poco más esta restricción y que me gustaría dejarla también como pregunta abierta para que ustedes puedan responder en el foro asociado a la clase de hoy agregamos la restricción de binaridad de las variables x y estamos listos con el modelo entonces la pregunta la pregunta del millón ¿es necesario agregar subtours? la respuesta es no porque los tiempos son siempre crecientes en este problema también tenemos rastreo de los tiempos y cada vez que avanzamos de uno a otro la variable del tiempo de llegada está obligada a ir creciendo entonces no hay forma de que nosotros cerramos un ciclo y que este tiempo que va creciendo este tiempo que cada vez que avanzamos de un cliente a otro va subiendo 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 cierra un ciclo genera una contradicción ¿cierto? a menos que tengamos a menos que tengamos no superpuestos que nos permitan hacer subtours entre ellos sin que el tiempo avance no necesitamos impedir los subtours y la segunda pregunta ¿es necesario romper la simetría? no a menos de que haya vehículos iguales ¿por qué? porque dijimos que tenemos una flota heterogénea de vehículos en este caso de acá la flota K está compuesta por vehículos de capacidad Q sub K es decir vamos a modelar esto con flota heterogénea acá está resumida la segunda mitad del modelo que acabamos de resolver y tenemos un tema pendiente y es que este modelo no es lineal ¿por qué no es lineal? bueno están las dos restricciones acá que ya habíamos mencionado que no eran lineales y además están las restricciones de máximo y mínimo pero ustedes recordarán de optimización que es trivial linealizar una función máximo o una función mínimo ¿cierto? o sea si tenemos que ser por ejemplo mayores que el máximo de dos cosas tenemos que ser mayores que esas dos cosas ¿cómo hacemos lineal esta restricción? ocupando una idea similar a la que teníamos con MTZ queremos imponer que esto ocurra cuando X igual a 1 entonces normalmente la forma más fácil de hacer esto es primero modelarla con una M ¿sí? pasamos todo para el mismo lado y decimos que fíjense estamos pasando la T para este lado de acá y nos queda 0 es mayor que este corcho ¿cierto? nos quedaría 0 es mayor que este corcho entonces queremos que este lado de acá sea 0 cuando X vale 1 que lo logramos con esta construcción de acá y cuando X vale 0 esto vale M es decir esto es menor o igual que un número gigante decir que algo es menor o igual que un número gigante es lo mismo que no decir nada ¿cierto? entonces con esta con esta forma normalmente nosotros podemos construir estas restricciones y después moviendo las cosas de un lado para otro o reflexionando cuál es el mayor valor que puede tomar este cuál es el menor valor que puede tomar este nosotros podemos encontrar una cota un poco más útil para la M pero eso lo vamos a dejar pendiente y con la carga sucede una historia súper parecida de hecho esta restricción se puede obtener de la misma manera ¿cierto? tomamos esta restricción de acá movemos la Q restando para este lado entonces nos queda que cierta cosa es menor o igual que 0 cuando X vale 1 y eso es lo que estamos escribiendo acá cierta cosa es menor o igual que algo que vale 0 cuando X vale 1 y algo que no restringe cuando X vale 0 bien entonces con eso terminamos la clase de hoy de PicaPi de Liberi y hoy día nuevamente voy a terminar sin discurso chau 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 chau